Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, cuánto tiempo sin verte y sin hablar contigo. Muy buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y, hombre, pues, ¿cómo estoy? Después de escuchar esto me siento iluminado y me siento realmente como enriquecido, ¿no? Es que escuchar a Montero siempre es un placer. Lo sabía, te eleva, te eleva. Veo que te estás elevando por lo menos dos metros del suelo. Oye, estaba yo muy empeñado en, bueno, pues en relativizar la figura de los señores parlamentarios empleados todos ellos, pastoreados por un tal Pachi López y que han sido reunidos hoy por el figura para convencerles de las bondades de una reforma, ¿qué reforma? La reforma que ellos hicieron y que hasta hace 48 horas era buena y ya es buena, pero no lo es tanto. ¿Qué lío todo y qué tristeza, Sergio? Es un puro teatro. Se acercan las elecciones, tienen que hacer ver cómo que se pelean, tienen que hacer ver que tienen electorados diferentes, propuestas diferentes para intentar maximizar sus votos y que nadie se quede en casa. Y esto, ¿se acordáis de aquellas, bueno, coplillas de Pimpinela o de Juanito Valderrama y Dolores, creo que era Dolores Abril? Dolores Abril. Coplillas en broma. Peleas en broma. Coplillas en broma. Pues es lo mismo, esto es una coplillas en broma. Yo me peleo, tú me ofendes, huy el PSOE, huy Podemos, huy radicales. Si quieren romper, rompen. Si Sánchez quiere echar a las ministras de Podemos, las echa. Si quieren irse cada uno por su lado, lo hacen. Llevan así tres años y pico y seguimos igual. Es un teatro, pero encima muy malo. Muy malo porque los actores son pésimos. Pero bueno, ellos se creen que así, mientras hablamos de esto, no hablamos de la inflación, no hablamos de lo que cuesta la vida, no hablamos de la crisis energética, no hablamos de, digamos, de lo mal que lo hacen, de sus negocios privados, de sus chanchullos, de sus sueldos de 100.000 euros para arriba. Eso es lo que les gusta, que es tenerlos entretenidos con temas colaterales. Pero no, es que hay que decirlo, sois unos inútiles. Hacéis leyes horribles y encima disimuláis muy mal y se les nota mucho el cartón. O sea, no estáis peleados. Quedéis esta ley y os gusta. Os gusta. Oye, luego te voy a preguntar por el tamaño, Sergi, el de los trenes, que sí importa. Y que hoy además estoy avanzando un poco en la escaleta que tengo delante y tal. Hoy nos hemos enterado de que desde el 2021 lo sabían y tal. No, pero por rematar con esto, dices peleas en broma y tienes toda la razón. A mí me gustaría ver por una mirilla los consejos de ministros. Esto cómo se pastorea, porque a lo mejor se hacen todos la pelota o a lo mejor es que yo ya tengo mis dudas o la mitad no se habla con la otra mitad. Hoy hemos escuchado también esta mañana, bueno, yo lo he leído, no he escuchado, por eso no os pongo el corte de voz, porque no he sido capaz de encontrarlo, igual lo he dicho en algún sitio, a Pilar Job, la ministra de Justicia, que es juez, diciendo que Irene Montero es que no sabe nada de derecho. ¿Esto tú crees que ya es un desahogo personal por el lío en el que le han metido ahora a la señora Job, que llegó al gabinete dos o tres días después de empezar todo este pifostio, o que forma parte también de esa escenificación? Bueno, de hecho, por supuesto forma parte del teatro, pero claro, ¿cómo decirlo? Tienes razón, efectivamente, Irene Montero no sabe nada de derecho, y tú, Pilar Job, tampoco, porque te la has comido con patatas. Esta ley no es la ley de Montero, es la ley de Sánchez. El PSOE la ha votado. Bueno, hasta Ciudadanos la votó, claro. Por lo tanto, ¿qué me están explicando ahora de que la ley... Es tu ley, es tu ley, es vuestra ley, la habéis defendido durante semanas, y ahora de repente, porque veis que la gente no acaba de entenderlo, y así para marcar un poco de perfil con respecto a Podemos, habéis montado este lío, pero es vuestra ley. Sánchez la ha defendido, todos los ministros la han defendido. Carmen Calvo la desautorizaron de una manera escandalosa cuando dijo lo mismo que estoy diciendo yo para ahora. Claro, es que, ¿qué me están contando? Es que, bueno, insisto, es que son muy malos actores, es mejor ver la que se avecina, que al menos es más divertido y menos patético que esto. Oye, son una pandilla, decías tú, inútiles. Bueno, yo que me he prometido, siempre me lo prometo y luego nunca lo cumplo, empezar a limarme un poco la lengua en lo que queda de año, que es prácticamente todo. Esto de los trenes, esto es una fiesta, esto si nos lo cuentan hace unos meses, hubiéramos dicho, no, no pueden llegar a estas cotas de ridículo. Bueno, ya ayer hablamos un poco de este asunto y pusimos en evidencia a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a Raquel Sánchez, que dijo, bueno, que esto por lo menos no nos había costado ni un duro. Bueno, mentira, porque aunque los trenes no estén construidos, que creo que no decían eso hasta hace unos días, porque la idea es que esto estuviera listo o eso prometían, es decir, o mienten ahora o mentían antes, que estuvieran listos para mayo, para el día que vayan los asturianos y los cántabros, entre otros, a meter su papeleta en la urna. Y además, ¿qué pasa? Que las urnas de los ingenieros o la gente de CAF, de Renfe, de Adif y tal, y de técnicos del ministerio, que habrán dedicado meses o años a estudiar, a estudiar esto no cuestan dinero. Y ya, escuchando una radio del régimen, voy a tener la piedad de no decir ni quién era la comunicadora, ni quién era tal, ya me parecía la leche porque digo, venía para acá, estaba a punto de salir, digo, voy a poner a esta paisana que vi que estaba hablando del tema, dije, a ver cómo lo justifica, porque no va a dejar mal a los que la dan de comer, ¿no? Y entonces, claro, es que qué triste ser viejo. Se me van a 2017 para hacer una exégesis, un cronológico de todo el lío y me empiezan contando que todo empieza cuando Mariano Rajoy en 2017 se comprometió a reformar y tal y no sé qué. Y dije, bueno, ya estamos todos. O sea, que la culpa es del PSOE, pero también era un poquito del PP, Sergio. Aquí dos cosas muy interesantes. La primera, me ha gustado ese valor de la ministra, esa capacidad de tomar decisiones trágicas. Y que, porque creo que ha despedido o ha cesado al que lleva a los cafés, al de los cafés y al de las pizzas. O sea, en vez de irse ella y el presidente de Renfe, han buscado a ver quién es el, bueno, el que menos pinta. Pues estos dos, a estos dos nos cargamos. Y claro, yo me hago una especie de, bueno, tú has sacado de Rajoy. Pero es que, a ver, si esto le pasa, si en un gobierno de Fijo o de Rajoy, esto de que encargan tres que no caben por el túnel, esto le pasa. O sea, tenemos a Podemos, tenemos al secretario general de UGT, al de comisiones cogido del tirado, tirado, cogido del, encerrado en el túnel y colgado de un puente. Cinco mil tíos cortando las vías. Yo qué sé, o llamando a asesino a Rajoy, porque con el dinero que ha costado los trenes que nos han hecho, podrían haber salvado 50 niños para que se mueren de hambre. Hubiéramos tenido un follón, un follón tan brutal, si al PP se le ocurre hacer trenes que no caben por un túnel. O a PP o a Vox, ¿eh? Hubiera sido tan impresionante. Y en cambio ahora no pasa nada. Echamos a dos tíos que no pintan nada, aquí no dimite nadie, y encima la culpa es de Rajoy porque en el 2017 cogió un folio y dijo, hay que hacer un tren. Es que, vamos a ver, es que si no fuera porque esta gente gobierna España, es que sería de risa. Entre esto, lo de la YOP, lo de la Montero, y todos los circos que llevamos, llevamos casi cuatro años de circo, sería para reírse si no fuera por eso, porque el país está yendo a la porra, porque están destruyendo a España, porque están alimentando todos los separatismos y todos los populismos absolutamente irracionales y fanáticos de este país, y porque encima están malgastando el dinero público con lo que va a venir. Pero si objetivamente lo miráramos desde fuera, esto lo ve un marciano, o un británico, o un sueco, y pensaría, hostia, estos españoles, son muy raros, pero son muy divertidos, porque es de chiste, es que es un puro cachondeo uno tras otro. Es tremendo. Oye, Sergi, que sabes que se te quiere, y decía yo, estamos un poco así como a medio tono, pero me gusta porque has contribuido a ir calentando la mesa y a ir elevando el nivel. Te envío un abrazo y hablamos en los próximos días. Cuídate mucho, Sergio. Cuando quieras, un abrazo. Hasta luego. Oye, Francisco,